Erika Buenfil, quien reapareció con su caballera rubia, además de anunciar que en 2015 regresa al teatro, en tanto disfruta de su mejor papel, el de ser madre. Era ser yo otra vez y ya había terminado el personaje, y entonces el pelo oscuro requiere de un mantenimiento también, porque pues yo tengo la raíz güera, a mí me pasa al revés, y entonces dije, en lugar de retocármelo oscuro, pues ya me lo pinto de mi color. Viene un proyecto de teatro, muy padre, muy interesante, de hecho estoy leyendo la obra, hoy estuve leyendo, creo que leí bastante, muy divertida, muy amena, muy de muy buen gusto, un gran guión, y bueno, yo creo que empezamos ensayos en unos 10 días, más o menos, pero infidelidades, pero estará en cartelera hasta el año que entra, entonces apenas vamos con unas lecturas, de hecho. Yo disfruto a mi hijo, él lo hizo muy bien, lo disfrutó, fue una gran experiencia, fue un gran aprendizaje, le ha servido hasta incluso para su escuela, para su desenvolvimiento personal, y bueno, pues ahorita dedicado a su escuela, y yo feliz de mamá, te digo que me pasé este mes feliz yendo por él a la escuela, y cocinando y demás, pero pues, hoy pues otra vez, mami, otra vez, le digo, sí, otra vez, ni modo. Bueno, vamos a la pausa comercial, señores y señores, y regresamos. Vamos a la pausa comercial.